Ya están aquí. La Escuela del Poli inunda los campus de la UPV con 1.500 sonrisas. Se cambian los libros y exámenes por actividades lúdicas y científicas. La escuela llega a su 32ª edición y es la escuela de verano más antigua de las universidades públicas españolas. Este año, con un aniversario especial. Que da el cumpleaños de la universidad. La Universidad Politécnica cumple 50 años igual que Miguelón y que el último día nos van a dar tarta a todos. Hacer juegos, actividades. ¿Y cómo te lo pasas? Súper bien. Me gusta el campamento, es chulo. También la piscina y todo. Hemos jugado a fútbol chino, a 1x2. He jugado a la patrilla por detrás y a la serpiente y al lobo. 200 personas cuidan de los participantes con un objetivo, la máxima diversión y la divulgación científica. Talleres, piscina, juegos de agua y campamentos son las propuestas que llenarán las mañanas del mes de julio. Los mayores combinarán el Camino de Santiago con el campamento Multiaventura. Sigue sus pasos en el espacio Juego de Campamento en UPV Radio. ¡Gracias! 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 Gracias.